Atro el Boticario Era Midgard Y Angel del AngelCast en Los Inmamables Un chupa lurdo, mamoncito y disfuncional Con la actuación especial de Vega El Hipster del Universo Y ahora queda con ustedes El vasallo del capitalismo Corea Lan Gracias, gracias Bienvenidos a Los Inmamables Les, 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 les Donde les traeremos lo mejor de los cómics Videojuegos, cine, anime Y toda la diversión palurda que necesitan Para comenzar la semana Vámonos a música, no se vayan Regresamos con más Aquí, por la Radio Squad La Radio Independiente ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes Bienvenidos a un capítulo más De Los Inmamables Les, 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 les Aquí por la Radio Squad La Radio Independiente Bonito inicio de semana Bonita tarde Esperemos que ya estén todos de regreso A sus casitas Que hayan aventado todo el Maldito trabajo que hayan dejado A pedias Que pues, obviamente En día lunes no va a salir Ni de pedo Y que pues Se informe de toda De todo el acontecer palurdo Para que mañana cuando vaya Así a su hora de comida Y todo a Godín Pues tenga algo que exploticar Con el gordo de sistemas Exactamente Un saludo a toda la gente Que nos está escuchando También desde sus casitas A todos los que ya van a terminar Semestre A todos los que ya van a terminar Año escolar Pues qué chingón Ojalá que no vayan a terminar Su año escolar por ahí de julio Con los pinches Este, extraordinarios Y demás madres Y si así pasa Pues no esté perdiendo Tanto tiempo Tanto tiempo Pero pues ya Si lo está perdiendo Pues que lo pierda Con algo de calidad Como los inmamables Aquí por las redes Con la radio independiente Me presento Mi nombre es Core Alan Core con C Alan con doble L En Twitter Y pues estar en una emisión Más de los inmamables Una vez más Estoy solo Pero de todas formas Eso significa que Mínimo Les vamos a traer Información un poquito Más fresca De lo normal Esperemos que sea De su agrado Y de hecho Esta semana Ha estado muy movida Creo que esta va a ser La última semana Antes de que implote todo Porque la semana que entra Ya es Full E3 Ya viene La expo de entretenimiento electrónico De videojuegos más grande O más importante del mundo Porque ya hay Muchas Muchas Convenciones Hay muchos eventos De videojuegos Un poquito más grandes Pero importantes Todavía En esta época 2018 Finales De esta De esta década Que rápido se va El pinche tiempo Entonces es el E3 Entonces la semana que entra Me imagino que va a ser Full E3 No sé qué vayamos a hacer No sé si vamos a A platicarles Más de las conferencias De las compañías De los anuncios No tengo ni idea Qué va a suceder Pero estén muy atentos A nuestras redes sociales Arroba Los Inmamables en Twitter Los Inmamables en Facebook Que muy seguramente Les vamos a tener Toda la información O mínimo Les vamos a avisar Cómo vamos a manejar La información Del E3 Para que esté Informado Toda la semana Y que pues no tenga Ahí que Que chutarse A fuerzas Pues todos Los anuncios De De cómo se llama Del mundial Que ya viene el mundial No manches O sea Va a ser E3 Va a ser mundial Viene Jurassic World También por estas fechas O sea Viene todo De hecho Ahorita vamos a hablar De una película Que también se va a estrenar Próximamente No sé si ya En estos meses Pero ya se anunció Vienen cosas muy chidas Este año De verdad Súper complicado Se los juro Súper complicado Para todo el rollo Del entretenimiento Palurdo Pero para eso Estamos aquí Para que usted No tenga que chutarse Miles y miles de páginas No tenga que andarse Chutando páginas De Facebook Mal hechas Que le van a explicar mal Cómo está todo el asunto Y sobre todo Que se lo va a explicar Gente que pues ni sabe Y nosotros sí sabemos De lo que hablamos Somos bien pinches Palurdos Somos bien pinches Frikis Así que pues Usted no No se preocupe Ya llegó al lugar Indicado Vámonos con la primer Primer noticia El fin de semana Bueno A mediados de la semana Pasada Se anunció Que ya Se había confirmado El actor Principal Para lo que sería Este El nuevo reboot De la película De Spawn Spawn es un Personaje De los cómics Creado por Tocumar A mediados De los noventas Gozó con Muchísima popularidad A finales De los noventas Y en ese inter Del siglo XX Siglo XXI Salió una película Que fue De los Catalogados Primeros Live action De superhéroes O bueno No No de los primeros Si a lo mejor Dio pie A lo que fue El renacimiento Del género O el nacimiento Del género De películas De superhéroes Que de hecho Con Batman Con Superman Muchísimos años atrás Ya existía Ya había precedente Pero ya como lo conocemos Ahora el monstruo Como género El monstruo Como tipo de películas Con personajes Como lo es ahora Y se inició A finales De los noventas Una película Terrible de Spawn Terrible Completamente Olvidable Lo mejor De esa pinche Película Es la capa Así animada Por 700 400 coreanos Fuera de eso Esta vinculera De todas formas Toke McFarlane Se quedó con la espinita De hacer una Nueva película De Spawn Obviamente Por todo el éxito Que están ahorita Teniendo todas las películas De superhéroes Actualmente Y se anunció Que Jamie Fox Sería El encargado De estelarizar La película Ahora En una entrevista Con Comicbook Comicbook.com Doc McFarlane Creador de Spawn Dijo que la película Protagonizada por Jamie Fox Será una película De terror Y contará con el personaje Más como un monstruo Que acecha en las sombras Que un superhéroe tradicional O sea que No va a ser una película De superhéroes Como ahora se les conoce Que si no Se va a ir por el género Del terror McFarlane Quien también escribirá Y dirigirá la próxima película Lo cual ya es bastante malo Dice que está buscando Sacar a las audiencias Que van al cine Del modo superhéroe O sea que los quiere sacar Ya del género Un poquito Para hacerlo El enfoque Que se le quitará A Spawn Y en su lugar Se le pondrá En el investigador privado De Twitch Williams O sea que el protagonista Va a ser Twitch Williams Híjole Transformar este lanzamiento De gran presupuesto En una película de terror Verá a Spawn Fuera de los efectores Y en su lugar Verlo como la fuerza Que empuja a los otros personajes De hecho en una entrevista Con Sci-Fi McFarlane dijo Que no veremos Ninguna toma de héroe O alguna Sí Una toma de héroe De Spawn En la publicidad O en la película Y que no mostrará Al personaje completo Como estamos acostumbrados A verlo En el marketing De las películas De las películas De superhéroes Entonces pues olvídense De ver Spawn Acá Como superhéroe Pues va a ser otra cosa Están utilizando Una franquicia de cómics Para hacer otro tipo De película Lo cual está bien Creo que Al fin y al cabo El género No debería de estar Nada más Yéndose para el lado De acción Creo que es bueno Que se diversifique Un poco Me parece Bastante acertado Pero Yo no creo Que vaya a estar buena Esa madre Lo dudo bastante Aquí en Los Inmamables Creemos que va a ser un flop Pero bueno Ya veremos Dijo un ciego Y con esto Nos vemos A nuestro primer corte comercial Aquí en Los Inmamables ¿Por dónde más? Pues por la radio Escuadra Radio Independiente Nos dejamos con una rolita Ahorita regresamos Y regresamos Con más De Los Inmamables ¿Por dónde más? Por la radio Escuadra Radio Independiente Señores En un segundito Y ya estamos Aquí de nuevo Sí, entonces Pues esta semana Como les decía Últimamente ha habido Muchas noticias Empezamos con la De Spawn Que la verdad No me emociona tanto Porque nunca he sido Tan fan de Spawn Me gusta mucho Medieval Spawn El cómic de Spawn medieval Me parece bastante bueno Recomendable Pero hasta ahí Segunda noticia Seguimos con el rollo Del cine Ya se mostró El primer Póster De lo que sería Cómo entrenar A tu dragón 3 Que Pues continuación De Cómo entrenar A tu dragón Tercera parte De esta franquicia Creada por Dreamworks Que de hecho Yo Creo Que es de las mejores Que ha habido En estos últimos En estos últimos años De las nuevas franquicias Que más me han gustado Obviamente El hecho De que sea Este Que la temática Sea Este De índole medieval Y sobre todo De países nórdicos Todo el rollo De los vikingos Y dragones Es un win Entonces La verdad Si hasta hace poco No lo tenía en mente La tercera parte Sabía que iba a haber Una tercera parte Pero no No la tenía como que No la estaba esperando Pues para pronto No la estaba esperando Pero pues ya con esto Me emociona algo Me emociona bastante Dreamworks Animation Reveló el primer Póster de la película Cómo entrenar a tu dragón Tootless O Chimuelo En Latinoamérica Que es como se le conoce aquí Y compañía regresan Para contarnos más De las aventuras En que se convirtió La vida de un niño Y un dragón Al encontrarse En el bosque Esta es una película Esperada por muchos Me incluyo De hecho yo también Desde ya hace varios años Ya que si bien Las películas animadas Americanas Siempre están dirigidas A un público infantil No pueden evitar Atrapar a muchos de nosotros Tanto por sus personajes Como por las historias Que nos cuentan Cómo entrenar a tu dragón Esta es la sinopsis Lo que empezó Como una amistad Igual entre un joven vikingo Y un dragón llamado Y un dragón Se transformó En una fantástica trilogía En este nuevo episodio Hiccup y Chimuelo Descubren hacia dónde Los lleva su destino Por un lado El vikingo tendrá El papel de jefe De la villa Berg Junto a Astrid Mientras que Chimuelo Se convierte En el líder De los dragones Mientras tanto Se acerca La amenaza más grande Que no habían enfrentado Nunca más Como en cada película Junto con la aparición De una hembra dragón De la misma especie Que Chimuelo Situación que pondrá A prueba la amistad De nuestros protagonistas Como nunca antes Se ha visto A huevos Siempre que llega una vieja A la copla Se va toda la mierda Pero bueno Lo interesante de todo esto Y que fue la razón Por la que decidí yo Ahorita hablar de De esto En los inmamables Fue que en internet Por No por culpa No es culpa Sino por Esta situación O por esta El asunto Del mes De la inclusión Si el mes De la inclusión Me parece O el mes LGTB Que es el mes De junio Ahorita está La gente Muy sensible Hiper mega sensible Y me refiero A que ahorita Hay mucho Social Justice Warrior En internet Que Creo que si llevan Demasiado lejos Un poquito Al movimiento Yo no estoy En contra Para nada Del movimiento LGTB De hecho Yo estoy Soy de los partidarios De que Cada quien haga Con sus Sus cosas Lo que ellos quieran ¿No? El asunto aquí Es que Busquen permear A la fuerza Y a presión ¿No? Y utilizando presión En los medios Y en En las redes sociales Que los personajes Que ya están Creados Que ya están Hechos Desde un principio Como heterosexuales Se busque Que tengan Un giro Más diverso Mi problema Y mi problema No va tanto De que Que asco Gaze No O sea Mi problema Va Que Ya el personaje Desde un inicio Se Propone Como heterosexual ¿No? En este caso El mame Fue porque Sale una dragón Hembra Y van a crear Un romance Entre Entre Shimuelo Y esta dragón Hembra Y dicen Mucha gente LGTB Bueno Algunos Muy ruidosos Dicen Que como es posible Que la hagan Esta película Se haya convertido En heteronormativa ¿No? Heteronormativa Quiere decir Que la norma En estas películas Es que todos Los personajes Ser heterosexuales Ahora Estamos hablando De que Estos dos personajes Hembra y macho Pues son Animales Entonces Si hay casos Donde En el reino animal Hay Homosexualidad O Tiene relaciones Sexuales Entre Animales Del mismo sexo Pero yo no creo Que sea el punto Medular De esta historia Yo no creo Que aporte Nada El que sean Hembras O sean machos Y creo yo Que esta historia Ya desde hace Muchos años Está planeada Y creo que Sería demasiado Incómodo Y me refiero Incómodo Por como es El tratamiento De los personajes Que los hagan A huevo Que sean parejas Dos dragones Machos Entonces Si creo que Se están yendo Demasiado al mame Creo que La lucha Debería ir Por otros lados Creo que Deberían de Presionar A las productoras Para crear Películas nuevas O nuevas historias Con temas Muchísimo Más abierto A personajes De otra Índole sexual O de otras Preferencias sexuales En eso si Estoy completamente De acuerdo Y que se empieza A normalizar Un poco Lo que Está pasando Que hay gente Que le gustan Personas del mismo sexo Así de simple Entonces Creo que ayuda más Hacer personajes nuevos Y que esos personajes Nuevos Hacerlos interesantes Para todos Que nada más Decir No pues ya Los que están Al chavo Hay que hacerlo Y que se haga Que se haga Esos con el Kiko Y así Pues no Creo que Puedes irte Por otro lado Puedes crear Nuevos personajes Y ya de ahí Pues crear Nuevas historias Donde estos personajes Puedan encajar Y no me refiero A que sea una burbuja Donde nada más Haya gays Sino una burbuja Un poquito más Que no sea una burbuja Y que sea algo Muchísimo más amplio Que haya tanto Personajes heterosexuales Personajes homosexuales De todos los sexos Y preferencias Que ahora existen Que no son nuevos Pero ahora Ya se les puso Un adjetivo Pero bueno señores Después de tratar Este tema tan peliagudo Y que obviamente Va a levantar Este Va a raspar muebles Y que obviamente Va a haber mucha gente Que va a dejar comentarios Vámonos A nuestro segundo Corte comercial Recuerden Cualquier comentario Cualquier duda Cualquier opinión En arroba Los inmamables O utilizando el hashtag Los inmamables Pegado Ahí los pueden dejar En twitter Y pues los vamos a estar leyendo Señores muchísimas gracias Vámonos Al segundo corte comercial Aquí en los inmamables Por donde más Por la radio Es cual la radio independiente Nos vamos con una raulita Ahorita regresamos 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 Una vez más Aquí a su podcast Heteronormativo Machista Y no sé qué más Madres No de hecho Somos bastantes abiertos Aquí Entonces no hay pedo Lo cabrón Es que antes No había mes Del orgullo gay Y esas cosas Ahora ya hay todo De eso Qué chingón Por ellos Qué padre Digo Tienes mi cumpleaños En este mes Pero pues ni pedo No pasa nada Pero bueno Vámonos con más noticias Esta semana Bueno la semana pasada También hubo una noticia Que siembró Todo el universo De Todo el mundo Pokémon Vamos a ponerlo así Vamos a comentarlo De esa manera Se anunció Se anunciaron Dos juegos Este nuevos Para la De la franquicia Pokémon Para Switch Esta nueva consola De Nintendo Primero es uno Que se llama Pokémon Quest Me parece Que Está medio raro Que no No obtuve mucha información Al respecto No tuve la oportunidad De verlo Vi algunas Screenshots Pero ahorita el mame Es con La salida El anuncio De la salida Del juego Pokémon Let's go Pikachu Y Pokémon Let's go Eve ¿Qué va a ser esto? Pues son juegos Que Emulando un poquito La onda De Las primeras Versiones Pues van a mostrarnos Dos versiones Con Pokémon Diferentes Una con Eve Otra con Pikachu ¿Cuál es el mame De estas versiones? Uno Son remakes De La versión amarilla Que salió Por ahí Del 98 99 Me parece Que yo la tuve Esa madre Creo que es el 98 O sea Que va más Por la historia Como la del anime Que de hecho Ese era el mame De esa versión Seguían Los diseños De personajes Las situaciones Y varias cositas Que pasaban en el juego Emulaban lo que sucedía En el anime De Pokémon De la caricatura Esta versión Pokémon Let's go Pues está dividida En la versión de Pikachu Y la versión de Eve La particularidad Más grande De estas De estas versiones Además de que son Un remake De la versión amarilla Es que va a tener Una funcionalidad Con Pokémon Go Si El Pokémon El juego de Pokémon Que salió para celulares Hace dos años Llegaron a ser dos años No manches Y que pues te permitía Para atrapar Pokémon Tú utilizando Tu celular Y pues El GPS Del nuevo celular Ibas caminando Por la ciudad Y te decía Ahí aquí hay un Pokémon Atrápalo Un Rattata Y ahí vas A trapar Tu Rattata El mame ahorita Es que Varias cosas Dentro del gameplay Del juego Cambian Para darle paso A esta funcionalidad Con Pokémon Go ¿Cuál va a ser La funcionalidad? Pues de que ahora Vas a atrapar Los Pokémon O puedes atrapar Los Pokémon Con el celular Utilizando Pokémon Go Y ya que hayas Terminado de atraparlos Tú al final del día Llegas a tu casa Conectas el Switch Pones el Pokémon Let's Go Pikachu O Let's Eve El que ustedes quieran Y puedes pasar Los Pokémon Que atrapaste En el Go En el celular Y los pasas A tu juego Otra de las cosas Es que ya no vas A tener que pelear Cuando por ejemplo En las versiones Normales En las versiones Desde la original De Pokémon Rojo Y Azul Tú para poder atrapar Un Pokémon Tenías que pelear Contra él Debilitarlo Lo más que podías O sea Dañarlo Y ya que estuviera Lo más débil posible Sin matarlo Le lanzabas la Poké Ball Y había más posibilidades De que ese Pokémon Lo pudieras atrapar En las versiones De Pokémon Go Tienes que aventarles Pues que Polvos para dormir Y que Este Carnada Y la chingada O sea Super friendly El pedo Así Aquí no madreas Pokémon para atraparlos Aquí los Acá Les avientas chingaderas Y va a ser muy similar También Que fue lo que pasó Pues mucha gente La hizo de pedo Empezó a gritarla Que ese no era el Pokémon Que ellos conocían Mi infancia Y la madre Ahora yo entiendo También que Esta versión de Pokémon No es la octava generación De Pokémon Cada 3, 4 años Cada 2, 3, 4 años Dependiendo Sale una versión nueva Que es como continuación De la saga original Esta versión de Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eve Va a ser como Una especie de spin-off Va a salir una octava generación En el año 2019 El año que entra Y esta versión Va a ser otra cosa Completamente diferente Lo interesante También es que Es el primer juego Grande de Pokémon Para Switch Se espera que la versión Para la octava generación De Pokémon Sea así como Que la cosa más grande Del universo Entonces yo creo que Van a empezar a calar Ciertas cosas En este juego Que van a luego Implementar en la versión Del 2019 Este juego Está anunciado Para noviembre De este año Entonces Va a estar fuerte El mame De hecho Además de eso Te van a vender Una Pokébola Una Pokéball La cual va a tener La vas a poder utilizar Como joystick O como control Cuando estás jugando En el Switch Además de que En esa Pokébola Tiene como pila Y tiene como Este Como una memoria Vas a poderte Llevar un Pokémon De tu juego ¿No? O sea Vamos a decir Me voy a llevar a Pikachu Me la quiero llevar a pasear Entonces Esta madre Tiene una bocina Que por ejemplo Tú lo prendes Y empiezas a girar la bolita Y el Pikachu Va a empezar a hacer sonido ¿No? De que Pikachu Y la chingada ¿No? Porque pues lo estás acariciando Según esto Lo sacaste a pasear Entonces Está fuerte el mame La neta Está bien raro Está súper Estifriqueante Pero Pues poco a poco Están queriéndote Llevar la experiencia De Pokémon Que lo saques Del juego ¿No? Llevarlo a una cuarta dimensión Y está muy muy cagado Va a haber un chingo De cosas de Pokémon A partir de este año El año que entra Va a ser el año De Pokémon Yo creo para Switch Entonces vienen cosas Bien interesantes Ya viene el E3 Muy posiblemente En el E3 Vamos a ver más De este juego Vamos a saber Qué onda con él Entonces Pues a ver qué onda La semana que entra Va a estar bien movida Así que Hay que estar bastante pendientes Recuerden Arroba los inmamables En Twitter Y los inmamables En Facebook Para que estén enterados De pues todas las noticias Que va a haber ¿No? También en YouTube Suscríbanse a nuestro canal De YouTube También pueden escuchar La Radio Squad Pero bueno Vamos a nuestro último Corte comercial De la tarde Ahorita regresamos Con más De los inmamables ¿Por dónde más? Por la Radio Squad La Radio Independiente Nos vamos con una rolita Ahorita Regresamos ¿Quieres tener la información Más detallada Del mundo del fútbol Al alcance de tu mano? Entérate de los resultados Noticias Próximos partidos Y todo acerca De tu equipo favorito Al instante Con OneFootball La aplicación más completa Del balompié No pierdas la pista De tu equipo Y conviértete En el hincha más fiel Descarga ahora OneFootball Disponible en Google Play Y App Store OneFootball Fútbol para todos Y regresamos Aquí en el último corto comercial De los inmamables ¿Por dónde más? Por la Radio Squad La Radio Independiente Última noticia Y no por eso Es la menos importante De hecho fue la que más Me impresionó Esta semana Porque pues tiene mucha injerencia En nuestro mercado mexicano ¿Verdad? Bonito mercado mexicano Últimamente de hecho Aquí en la Radio Squad He estado haciendo Muchos anuncios De manga De lo que es Este cómic japonés De todos los lanzamientos Que pues están sucediendo Gracias a Panini A Camite Y hace algunas semanas Hace ya casi como dos meses Me parece Hice el anuncio De que iba a entrar Una nueva editorial Esta editorial Se llama Smash Manga Que es la división Manga De Smash Comic Que pues en pocas palabras Es la editorial de Televisa Se anunció en ese entonces Que los primeros dos títulos Que iban a traer A México Serían Gun Battle Angel Alita Y Great Teacher Onizuka No se dijo Ni fecha Ni precio Nada absolutamente El día viernes En la página De Facebook De Smash Manga Comenzaron a hacer Un poquito de ruido También tanto En la página En el Twitter También empezaron a hacer ruido Y Soltaron Fechas Precios Y características De cada uno De estos mangas Gun Battle Angel Alita Que es como se le conoce El manga originalmente Se llama Hyper Vision Future Gun Cuando llega a América Se le cambia el nombre A Alita Battle Angel Y Por pedos Este De traducción Y que aquí en América Quisieron Hacerlo más fácil De entender Para los americanos No les parecía que El nombre de Gun Fuera interesante Le cambiaron el nombre A la autoprotagonista De Gali Alita Y pues ahí le pusieron Battle Angel Alita Fácil Va a ser Van a traer los 29 tomos Que conforman Toda la serie Que es Hyper Vision Future Battle Este Gun Last Gun Last Order Y Gun Mars Chronicles Que son 29 tomos Confirmados El pedo Y ahorita les vamos a decir Va a ser la periodicidad Ahorita les decimos El segundo anuncio Va a ser que Great Teacher Onizuka Van a ser 25 tomos Y pues Esos van a ser La cantidad de tomos Que van a traer De cada uno De estos Títulos Las características 89 pesos Cada tomo Van a tener Cubre polvos O está como fundita En cada uno De los tomos Además de que van a contar Con páginas a color ¿A qué se refieren Con que van a contar Con páginas a color? Ahora el manga Es a blanco y negro Y es un papel Como de ¿Qué les diré? Papel un poquito Más barato Pero Algunos mangas Tienen Ilustraciones a color Al inicio de cada uno De los capítulos Entonces me imagino Que al principio De cada toma Van a mantener Algunas páginas a color El pedo El pedo El pedo de todo esto Es que el precio Está súper bien Ahorita El estándar Más o menos En cuanto a precios Es entre 89 No Entre 100 pesos Y 140 pesos Que son los precios Está chingoncísimos De hecho Son pocos los mangas Aquí en México Que tienen cubre polvo Nada más los de Camite Y algunos mangas Un poquito más caros De Este De Panini El pedo de todo esto Es que van a ser Quincenales Y el pedo de todo esto Es que pagar 89 pesos Quincenales Es un poco complicado Para el público Al que va dirigido Los mangas Que son morritos Entre 13 Y entre Y 20 años Vamos a ponerlo así Ya rocos Como uno de 30 Y garras Uno porque Le mama este pedo Del manga No pero Ese es el gen Ese es el rango Más o menos De De como se llama El que va dirigido esto El asunto Es que por ejemplo Pues no son los únicos Mangas que se están publicando En México Estamos hablando Que son más de 70 títulos Que se publican Actualmente ahorita Que cuestan más o menos En esa misma cantidad Y que De 89 en 89 En 89 en 89 Ya cuando estás comprando 6 títulos Mensuales Se complica Y el asunto Es que estoy hablando De 6 títulos mensuales Ahora que sean quincenales Lo va a ser aún Más Malditamente complicado Personalmente Creo que Si está cabrón Entiendo por qué lo hacen Entiendo que lo hacen Para poder Uno Terminar Terminar de editar rápido Los títulos Buscar recuperar Lo más pronto posible La inversión Y pues como que mover Un poquito el mercado Cambiar un poquito Las cosas Me imagino que quieren Checar ahí Cómo reacciona El mercado Otra cosa Una de las cosas Que me agradan Es que Al ser editorial Televisa Su distribución Va a ser muchísimo Más grande Panini tiene Una gran distribución En todo el país Gracias a las tiendas Sanborns En algunos Soxos Estuvieron también Vendiendo manga Además de que En los puestos De revista Editorial Televisa Es la editorial Más grande De México Entonces Va a tener Aún menos problemas Que Panini Entonces eso va a ayudar Bastante A que No te quedes Sin tu Sin tu título El problema Aquí viene Es que yo lo que he escuchado Es que Suelen tener ellos Muchos problemas A la hora de reimprimir Además de que No hay forma De poder conseguir Números atrasados Con ellos Esperemos que Con el lanzamiento De estos tomos Y de estos mangas Y que le haya entrado Ahora si Smash Al manga Pues tengan Un tipo de suscripción Una página de internet Donde puedas comprar En línea Los tipos De los tomos Que te faltan Para que pues Todos puedan conseguirlos Yo de entrada Pues voy a comprar Para los Angel Alita Que es de mis mangas favoritos Ever and Ever Estoy bastante emocionado Ni pedo Allá van a ir mis quincenas Ya valió madres Además de que Todo esto se junta Con el hecho De que Smash Manga y Smash Comic Anunciaron que va a haber Una Smash Con O sea sea una convención De Smash Que sería la convención Creada para la apreciación Y conciencia Por el mundo Del cómic y manga El cual ya es una realidad Y podrás disfrutarla Con nosotros Este 22 23 y 24 de junio Del 2018 En donde creen ustedes En el Estadio Azteca Celebra con nosotros La historia de los cómics Y su profunda contribución En el arte Y la cultura popular Mediante actividades Y experiencias Y nuestros anuncios Y nuestras ofertas Uno de los anuncios Que dieron Es que en esta convención Que van a hacer Va a haber Hasta 80% De descuento En sus productos O sea sea En sus saldos Lo que quieren es Mover ya todo el Producto que tienen atrasado Lo quieren sacar Quieren quitárselo de encima Lo cual está bastante bien Vamos a ver Que sucede Si se fijan El lanzamiento De estos títulos Estos mangas Se junta con La Smashcon Entonces Si viven en el DF O tienen una ida pronta Al DF Para estas fechas Pues estaría bien Que se den una vuelta Para que nos cuenten Que tal estuvo Que nos cuenten Que tal estuvo Y ustedes Dejenos sus comentarios Que opinan al respecto Usted compra manga Usted compra cómic Piensa que los precios Están adecuados Piensan que está de la verga Que sea quincenal Díganos Mándenos su correo O su mensaje Mejor dicho Arroba los inmamables En Twitter O los inmamables En Facebook Señores Nos largamos Ya es tarde Se nos está haciendo Más tarde Estamos complicando De la vida A nuestro programador Porque luego se pone A editar Y quitar lo más Que puede De esta tomada de pelo Como diría el buen Angel del AngelCast Recuerden Pueden escuchar Nuestro podcast En vivo Todos los jueves A partir de las 10.30 De la noche Que es la versión Gorda y B Nueva Hora del centro de México Por nuestra estación En línea MixLR.com Diagonal ADN Guión Network O si nos quieren Llevar a todos lados Recuerden que pueden Descargar nuestro podcast En iTunes Ivox Speaker Stitcher Audio SoundCloud O cualquier otro Agregador de podcast Nada más tienen que Buscarlo como Los inmamables Además estamos aquí Aquí exactamente En la radio squad La estación en línea De Franco Escamilla Los lunes y viernes A las 5 pm Hora del centro de México También nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Los inmamables Y no olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Para recibir toda la información Y diversión palurda Semana a semana Me despido Soy Corelán Y nos vemos En el próximo Los inmamables Aquí por la radio squad La radio independiente ¡Gracias por ver!